La Fraternidad de Arquitectura 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 ¿Cuál es la historia de la Fraternidad? Bueno, primeramente buenos días y gracias por la cobertura La Tarqueada, señores de Fraternidad, Tarqueada, señores de la noche Se ha fundado como ya lo habían dicho mis cariños fraternos Hace más de ya dos décadas Este año estamos cumpliendo 24 años La iniciativa ha salido de los mismos estudiantes de la facultad Los mismos fundadores ahora nos siguen acompañando en lo que es el cuerpo musical Aún los tenemos con nosotros Interpretando lo que es esta bella danza La danza Tarqueada ha surgido más que todo por una iniciativa de un grupo de estudiantes De la facultad, del centro de estudiantes Para que sea una... Para apoyar más que todo a la juventud Para hacer una... Una convivencia entre todos Más que todo eso Qué interesante Cuéntenos ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo es que sale la Tarqueada? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la representación de su traje? ¿Su participación cultural dentro de lo que es la Tarqueada? ¿Qué expresa? ¿Por qué ese instrumento? Bueno La Tarqueada Más que todo el símbolo del propio nombre Significa voz ronca o sonido ronco Es un llamado En resumen, en resumen general Vendría siendo como un ritual Un ritual llamado para la cosecha Generalmente la Tarqueada se la toca en época de cosecha Y llama a la abundancia de la lluvia Y bueno, en tiempos de sequía también eso Entonces todo el... Toda la propia vestimenta y toda la danza Representa específicamente para la parte de los cultivos Y bueno Con la parte de la propia vestimenta Nos indica que es para la cosecha Cosechar los frutos, la papa en este caso Y bueno, lo propio ahora lo puedo explicar de una manera un poco general La parte de la vestimenta que vendría siendo las camisas de tocuyo El pantalón también que es de tocuyo Las medias que están tejidas a lana Y también la parte de agua Ya que en los casos de los varones Representa más que todo la parte de la cosecha Cuando van escarbando la papa y todo Entonces la parte del sombrero también Que es de cuero, cuero o lana de oveja Y esto es algo importante Que recientemente lo hemos ido investigando Y espera la corte más que todo para la parte de la monografía Que decía Que es la parte de los colores de los cuellos Y los colores de la propia vestimenta de cada uno Que viene siendo la parte que representa más que todo A cada una de las zonas o de las regiones Exactamente, de las regiones de cada lugar Entonces cada color representa una región diferente Entonces por eso son diferentes colores Y va variando respecto a eso Y bueno, son tejidos de aguayo también Justamente en el caso de la mujer Igual todo el traje es de valleta Como se dice otocuyo En este caso la diferencia igual viene siendo Con lo de las abarcas Porque los hombres se ponen así nomás Hechas de goma Pero las mujeres generalmente lo envuelven con lana Eso es para que no les saque ampollas Porque igual van a trabajar con sus maridos Con la comunidad en conjunto Entonces a diferencia igual del varón La mujer lleva en su aguayo lo que es el fiambre Entonces después de hacer toda la cosecha De la papa o de lo que vayan a sacar Entonces la mujer a mediodía O después de terminar el trabajo Saca el fiambre para comer Entonces eso es lo mismo El sombrero Igual tiene cintas de colores aquí alrededor Igual tiene su significado Con lo de las comunidades del pueblo Entonces generalmente eso La parte Bueno la última vendría siendo la parte de las abarcas Que generalmente está hecho de cuero Y últimamente ya están sacando Bueno ya se hacen las abarcas de goma Y bueno eso es un poco más Por la parte modernizada Claro que sí Es utilizar un recurso actual Pero que sea igual representativo Y lo que me llama la atención Siempre me ha llamado la atención Es verlos entrando y tocando Es el baile y tocar al mismo tiempo Y yo decía a veces tal vez será difícil ¿Cómo se acostumbran a bailar y tocar al mismo tiempo sin equivocarse? ¿Cómo enseñan ustedes a los nuevos integrantes por ejemplo? De hecho es más práctica Coordinación más que todo Y es como tal La danza es de complementariedad Entonces se trata de eso En los pueblos siempre se practica eso De la complementación Hombre-mujer Entonces igual en la fraternidad Pasa eso Con los músicos Los bailarines Entonces es una complementación bien bonita Igual es más cosa de práctica ir moviendo Pero al final cuando ya estás muy arraigado ya a la música Entonces ya solito vas bailando y tocando Sofre La parte de la complementariedad es muy importante Porque la danza específicamente la bailamos hombre y mujer Y vamos en el transcurso de la danza Para la parte del cuerpo de baile Específicamente así Pero también la otra parte complementariedad Vendés a músico y bailarín Que en este caso Seríamos nosotros Porque la parte de los músicos Los propios músicos tocan Específicamente la parte de los instrumentos Y cabe resaltar que como la tarqueada Viene siendo un instrumento Que es más que todo de viento La percusión es lo único que le vendría acompañando Y bueno Varía en varios lugares Respecto a si van a utilizar Tambores o bombos O solo O simplemente solo la tarca Entonces Van de la mano Y entran otros instrumentos Que les acompañan Además de la tarca Bueno Actualmente Dentro de lo que es Ritmo de la tarqueada Como ya lo habían mencionado Se acompaña por lo que es percusión En este caso Sería el bombo Y el tambor Pero En ciertas regiones También Y también dentro de nuestra facultad Utilizamos lo que son Los platillos Pero En ciertas comunidades Rara veces se lo utiliza Lo que es el platillo Para ese estudio Ustedes Viajan a alguna comunidad En su Identidad Encuentro Para Para tener conocimiento Y poder representar De una manera Identificada Viajan a alguna comunidad Realizan algún estudio En algún en especial O varias comunidades De hecho Se han hecho Unos pequeños viajes Más que todo Familiares Le podríamos decir Ya Donde vamos Donde nuestros abuelos Que específicamente Están Están vinculados Con esta parte De la tarca Entonces Ahí es donde hemos Descubierto un poquito más A fondo Acerca de cómo Es realmente Los rituales Que hacen En las comunidades Entonces La parte de protesta Barba Para Como cada boliviano Lo experimentamos En sangre propia Y fuimos a hacer Ese tipo De cosecha Y bueno Escarbar en este caso Y bueno Ese vendría siendo El vínculo principal Pero a partir de eso Como le digo Los propios abuelos Son los que nos han Otorgado más información Acerca de sus propios rituales Que es lo que nos interesa A nosotros Que interesante He visto en alguna ocasión Personas de diferentes edades Desde adultos mayores Adultos Y también niños Tocando Es una comunidad Alrededor de la música Que es Llamativa Pero al mismo tiempo Hermosa Porque muestran La unión Generacional En un mismo objetivo Pero también He visto que Los niños Utilizan Instrumentos tal vez Más pequeños Los abuelos otros Cuéntanos al respecto Justamente Es igual Hay tres tipos De tamaños de tarca Que uno Que es la taica La otra es la malta Y la otra es el chuli Entonces En este caso Más que todo Por Vienen Vienen Tamaños diferentes Pero los sonidos Que emiten También son diferentes Entonces En este caso Si los niños Van más chiquitos Más que todo Por el tema de los dedos Que no alcanzan Entonces Porque las más grandes Tocan los más mayores Entonces Igual Hay que saber Sacar el sonido Porque Algunos piensan Que tocar la tarca Es así Tocar por tocar Pero incluso Tiene diferentes sonidos La tarca Entonces Cuando se hace El ritual Para lo que es El llamado De la lluvia Se tiene que sacar Una voz ronca Como se dice Tiene que sonar El sonido para Entonces El sonido para Es lo que predomina En lo que viene a ser La tarqueada Y tiene Hay que aprender A tocarlo Como se dice Que lindo Cuanto tiempo toma Ya vamos a acabar Esta entrevista Queremos saber más Pero cuánto tiempo toma Aprender Para entrar Una semana Porque si los que se animan En la preentrada Tienen que Aprender Bueno el tema De aprender Los pasos De danza Si son un poquito Complicados Porque son Bueno dentro De nuestra fraternidad Son casi como Once pasos Pero tampoco Son difíciles De aprender Es mucho Depende del empeño De cada uno Yo creo Y bueno dentro De lo que es Aprender el instrumento Si Bueno se podría decir Que tocar Algún instrumento Nunca se termina De aprenderlo Siempre Siempre estás En constante Emprendizaje Crecimiento Surgimiento De lo que es Aprender nuevas tonalidades Y todo eso Claro que sí De dominar el instrumento Lo que dice Bueno como antes Ya lo había mencionado Dentro de lo que es Nuestra comunidad Manejamos mucho Lo que es La confraternización Entre todos Como ya lo había mencionado Personas mayores Nos siguen acompañando Más que todo Nuestros queridos Fundadores Pero a la vez Ellos también Nos inculcan A la nueva juventud A aprender el instrumento Y nosotros De la misma manera También incentivamos A los pequeños A que Conozcan Lo que es Este hermoso Instrumento Maravilloso Joel, Giselle, Rodrigo Gracias por estar Con nosotros Esta es su casa Si quieren realizar Una invitación Una convocatoria Ahí están sus cámaras Muchas gracias Bueno Para todos Los que nos están viendo Los queridos Saludiantes Los invitamos A la fraternidad Esta fraternidad Viene siendo Para los Para los Músicos Viene siendo gratuita Nosotros les vamos A enseñar A tocar las tarcas Y eso Tiene obviamente La parte incluida La parte de la música Y para la danza También estamos Específicamente Entrenando Practicando Con los pasos Los diferentes pasos Y es una fraternidad Hermosa Es una fraternidad Muy familiar Y bueno Donde van a estar Totalmente bien recibidos Que lindo Y el nombre que ellos Tienen es Hermoso Señores de la noche La parqueada De arquitectura Una fraternidad Que este año Cumple 24 años Vamos a la música Para la música Propia De la fraternidad Así es Inés Continuamos con más Un pequeño detalle Pero no menos importante La tarqueada Es una danza Tradicional de Bolivia Se originó Entre los pueblos Aymaras De Bolivia Se baila Al son de la tarca Un instrumento De viento Al sonido ronco Para pedir Clemencia A la pachamama Y lluvia Para los cultivos Ahora si Los tenemos A los representantes De la fraternidad Tarqueada De arquitectura Señores de la noche Estamos con los representantes Joel Yupanqui Y Giselle Quispe Un fuerte aplauso Por favor ¡Bien! ¡Bien! Si millasas, palomita, una tuta subasta y quichichita. ¡Gracias! ¡Gracias! Mariposita, mariposita de arquitectura, mariposita, mariposita de arquitectura. ¿Quién te ha dicho que yo soy casado? Soy soltero por toda la vida. ¿Quién te ha dicho que yo soy casado? Soy soltero por toda la vida. ¡Oy, loy, 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 loy! Por toda la vida. ¡Oy, loy, 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 loy! Por toda la vida. ¡Gracias! 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 Linda santiagueña porque eres ingrata bailemos todos alegres Linda santiagueña, porque eres ingrata, bailemos todos alegres, todos cantaremos, todos bailaremos en esta comparsa, todos cantaremos, todos bailaremos en esta comparsa. Que linda comparsa, todos cantaremos en esta comparsa, que linda comparsa, todos bailaremos en esta comparsa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se siente, ya se vive en la 35ª Entrada Folclórica Universitaria. Un aplauso para la fraternidad arqueada de arquitectura, señores de la noche. Enseguida retornamos con más de la 35ª Entrada Folclórica Universitaria 2024. ¡Gracias!